Queridos amigos, hoy en la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar la reforma previsional. Pero como el proyecto no era bueno, afortunadamente los diputados no aprobaron todo. Quedó fuera el aporte del 6% por parte del empleador y quedó fuera también la repartición de 3 y 3. 3% para un fondo solidario y 3% para las cuentas individuales. Que en el fondo hubo un sistema de reparto encubierto. Lo que sí fue bueno que haya quedado adentro fue el aumento de la PGU a 250.000 pesos y el autopréstamo, que es lo que realmente le sirve a la gente. Ahora este proyecto va a la Cámara Alta para que lo estudien y ver si realmente se aprobó cómo está. Espero que haya corduras, que no afecten al empresariado, que el que da el empleo, que no afecten a la gente. Y que se mantenga lo que realmente sirve, que es el aumento de la PGU y el autopréstamo. Y ojalá que un monto mayor a las 30 UF, porque realmente la gente está muy necesitada de plata.